Le he pedido tanto a Dios 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 Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Mil caminos desandar Pero no, no, no lo perdí Ese héroe que hay en mi Nada como ir juntos a la par No, 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 no lo perdí No, 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 no lo perdí No, 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 no lo perdí No, 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 no lo perdí No, 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 no lo perdí No, 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 no lo perdí No, 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 no lo perdí No, 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 no lo perdí No, 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 no lo perdí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!